La producción de conocimientos es una línea que pensamos, todo profesional, en este caso de la salud mental, tiene que tener como pilar en su formación, de modo tal de poder, frente a los hechos de la realidad profesional, hacerse preguntas y tener el método para poder pensar en esa producción de conocimientos. Y el último momento, que tiene que ver con socializar esos resultados, de eso se trata la publicación, de eso se trata el libro, todos los trabajos están muy buenos en lo que tiene que ver con el animarse también a contar, ¿no? Conocemos todos en nuestros espacios de trabajo mucha praxis y no todos presentan lo que hacen, por eso es valioso, ¿no? Fíjense la cantidad de trabajo en lo que es este libro, el libro de bordo, ¿sí? Invito a que vean en el libro después los trabajos todos y en especial estos que vamos a mencionar. Dimos un orden, pero bueno, podría ser distinto el orden también. En el primer orden mencionamos a Saúl, bueno, está por lo que es, Saúl de mental y cuidados intensivos, relato de experiencia de práctica de psicólogos en unidad de terapia intensiva de un hospital de Escola do Paui, Brasil. Autores, Lallane Bastos dos Santos, Denis Falzao, da Costa Coelho y Cieber Sales Pereira. Un aplauso. ¿Están aquí? No están. ¿Ya viajaron? Sí, sí, sí. Bien. El segundo trabajo que mencionamos es el de Juventudes y Adolescencias, Conversaciones entre Psicoanálisis e Investigación Cualitativa, de Paula Tarodo y Adriana de Negri. Un aplauso. Una tercera mención de Implementación de la Educación Sexual Integral, Obstáculos y Desafíos, Cabila Cavedra, Romina Colazzi, Constanza Curado, Celia Ayúdica, Patricia Marín, Valeggio, Morgani y Mariela Pizzolo. No veo. No. No, no, no veo. Y por último, el abordaje antidepresivo por medios clínicos, por medios de clínicos y generalistas, de Ola Barría, de Gonzalo Barboso Eiler. Dice que se va a dar un abrazo a Ola Barría. No se tiene en fe. No se tiene en fe. Todos, todos están muy buenos. La verdad que es muy interesante hacer un recorrido, no de lecturas si no hay temáticas específicas. Pero bueno, un aplauso para todos. Por favor. Bueno, tres días de trabajo y de intercambio. Hemos situado que estamos en la época del impensable, después de atravesar una pandemia. Y en una época donde la pasión odiosa parece haber dominado, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y lo mejor que podemos hacer después de estos tres días es esto. Juntarnos, trabajar, intercambiar y reencontrarnos. Y eso fue, yo creo, lo principal de este congreso. Congreso bisagra en ese punto. Todavía híbrido en ese punto. Pero habiéndonos reencontrado, abrazado, intercambiado y hablado, que es lo mejor que nos pasó haber sobrevivido. Así que los felicito y muchas gracias por colaborar con su presencia. Muchos se acercaron situando y dándonos consejos. Así que eso es lo que nosotros queremos, una participación muy activa de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, les quiero anunciar ya el próximo congreso, que es el año que viene, septiembre del 13 al 15, muy parecido de antes. 13 al 15 de septiembre, 2023, los esperamos. Todavía no está el título, pero ya les llegará. Y realmente profundamente agradecerles, no solo porque volvimos a la presencialidad, sino que esta vez fueron como más de 4.000 participantes. Siempre el acto de cierre, no esperamos que estén todos los participantes porque sería imposible incluso alojarlos, pero hay muchos, hay muchos de ustedes que están con nosotros hasta el final. Y agradecerles especialmente a los que están aquí en esta sala. Bueno, los esperamos para la próxima. Ah, y recuerden ustedes que va a haber una conexión para el Día de la Salud Mental. Les va a llegar el link, los van a encontrar en la página nuestra. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias.